Que bueno que llegaste, ahora si ya podemos comenzar con este nuevo video muchachos, yo soy Chad Milos, le doy la bienvenida de nuevo a este canalito muchachos, en el cual tenemos contenido variadito y bonito muchachos, el día de hoy tenemos un video que me llena de alegría, de nostalgia muchachos, puesto que es un tema que me encanta, bueno, que últimamente no lo he seguido mucho, pero antes era fanático, como no saben del fútbol muchachos, y algo que me hacía sentir más ese fanatismo o esa pasión por el deporte muchachos, eran estos comerciales de Nike, que de verdad, o sea, se quedaban en mi cabeza mucho tiempo, los veía y los veía con el afán de replicar muchas de las jugadas que estaban ahí, puesto que en ese tiempo jugaba mucho al fútbol, ahora ya, básicamente ya ni tocaron a pelota en años. Muchas gracias por suscribirte, si ya estás suscrito, gracias muchachos, vamos a seguir dando todo, dando el máximo para que estos videos sigan trascendiendo muchachos, y si no lo has hecho, pues ahí está el botoncito, no te cuesta nada, o sea, no vas a apuntarle ya a suscribir y ya, ya estás, este, si quieres ver los videos, este, los dejas acumular o vas viendo como vayan saliendo muchachos, no sé, no sé, ustedes ya verán. Para empezar tenemos un video que se llama Partido en el Infierno, el bien contra el mal, comercial de Nike de 1996, la verdad no sé si sea el más viejo de esta, pues de esta serie de comerciales, pero sin duda es uno del, yo creo que el más viejo que yo conozco, a mí me entusiasma mucho ver a todas esas estrellas juntas, o sea, era como, si te gusta el fútbol muchachos, o sea, tú vas a ver a los jugadores, vas a decir, no, yo soy el, yo soy el. ¡Boom, el diablo! ¡Mamá, la cancha se veía impresionante, muchachos! A mí se me hacía algo bien, no sé, alucin, yo creo que de niño, muchachos, rifarnos en un partido, una cancha así de fuego, ¿no? Todo, todo peligroso, ¿no? Pero bueno, era la alucin en ese momento. ¡Oh, el diablo! Otra vez. Salían la cancha, la gente les aventaba, así como gladiadores romanos de ese tiempo. De aquí, sí te puedo reconocer fácilmente, a pesar de que el video está en 4K, muchachos, pero entiéndanle, era de 1996, no chingues. Ok, aquí está Paolo Maldini, ahí está, este, ¿cómo se llama este compita? Eric Cantona, este, de este lado es Ocortinho Ronaldo, Luis Figo, acá está Jorge Campos, ¿cómo no? ¡Demonios! Era la primera vez que yo veía así, yo decía, no, y en ese tiempo jugaba en Estados Unidos, ese güey ya estaba al final de su carrera. Este, Patrick Kluivert y otros más, la verdad ya no, ya no los detecto. Duelo contra demonios, muchachos. Quizás sean amistosos, dice acá el don Maldini, muchachos. Y ese güey, Cantona, la voltea a ver como, no seas mamón, hijo, no seas mamón. Estás viendo cómo vienen corriendo con pinches bozales, güey, nos van a matar, carajo. ¡Bum! Por traidor, yo creo que le dijeron. En ese tiempo no sabía lo que se vendría a Figo, muchachos, no lo sabía, no lo sabía. A ese sí no sé quién es, no veo su camiseta, ¡órale! Por andar, pinches, reclamando. ¡Venga, campos, demonios! Aquí, aquí, yo tenía una queja siempre que veía el comercial. Yo dije, debe de haber una escena extra en la cual Campos sí llegue al balón. Porque aquí Maldini, dime, o sea, yo sé que es uno de los mejores defensas que ha existido en la historia del fútbol internacional. Pero güey, Campos tenía ese balón. Campos ya sabía jugar con los pies, era delantero, era portero, era lo que tú quieras. O sea, tenía toda la posibilidad de sacar ese balón jugando y de hacerlo perfectamente. Pero llegó Maldini y dijo, ¿sabes qué? No, güey, no, güey. Aquí, mira, la defensa, esto todo es mío, papi. Así que, vais a la portería, ¡órale, órale! Se pone de portero. ¡Oh, Gordiño, Rorashi Mench! Está Ronaldo. Centrito. Cantona la baja, la pone, ¡bum! Agboa, Agboa, dice el francés, hijo de su madre. Muchachos, si este cuate no se hubiera madreado a medio estadio en uno de sus últimos partidos, sería una leyenda más grande. ¡Oh, a la baraja! Dice, guárdame este baloncito, por favor, en tus entrañas, demonios. Y ahí, acababa el ching comercial. Eran bastantes de, ¿cómo se llama? Surreales, ¿verdad? O sea, como que agarraron muchos elementos y al final como que, ahí está, güey. O sea, fue todo un sueño. O sea, no había una construcción de la historia. Simplemente estaban ahí porque estaban ahí. Pero, pues, era un comercial de fútbol que chingados esperábamos de eso. ¿Un Oscar, acaso, por ellos? No creo. Este lo recuerdo perfectamente, muchachos, porque estos videos, estos comerciales, después los empezaron a vender ilegalmente. Ahí, en un disquillo, y tú veías todos los comerciales. Por un fanático del fútbol que en ese tiempo, o sea, quería saberlo todo, quería destacarse en la cancha, demonios. Entonces, se ponía a ver esos comerciales, yo me los ponía a ver esos comerciales, y repetía una y otra y otra vez una jugada para que me saliera en la vida. Y la practicaba, y estaba ahí todo el chingado tiempo de alucín con el balón, pum, 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 pum. Aquí en la casa me salía a jugar, así todo, y siempre intentaba jugadas nuevas, muchachos. Y aquí les digo que recuerdo una porque vamos a pausar justo en el momento exacto de la jugada que yo practiqué y que dominé al menos por un tiempo. No es por presumir, pero sí me salía más o menos ahí. Ahí la raspaba la pelota, ¿no? Vamos a ver, muchachos, operación, balón tiempo. Necesitamos este baloncito. ¡Vámonos! ¡Qué bonitos zapatos, demonios! ¡Chingada más! Vean los zapatos, vean. Vean nada más. Era ya la época de los totales, ¿no? Creo que por ahí íbamos, apenas íbamos a esa época, pero estaba muy bonito todo, demonios. Vean. Ahí como que tenían que recuperar un balón. Les digo, ya tiene un poquito de historia, vaya. Pero se vuelve loco esta vez más. ¡Mira nada más! Davids. Davids. Era Edgar Davids, muchachos. ¡Bum! Tranquilo, no pasa nada. Mantenemos. Cuidado con las rastitas. Las chingadas rastitas. Hazte una cola chingada más, agárratelo bien, carajo. Ve, pusiste en compromiso la chingada misión. Ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 todavía no. Digo, ajá. ¡Olé! Ponte sotana, mijo. Ah, pues sí, traían unos. A ver ese güey, ¿no? Vámonos. ¿Tiene cata? Se huea muy bueno. Creo que leí o vi una noticia de que güey se reteó bien joven. Dijo, nada, ya no quiero jugar. Estuvo chido mientras duró. Y se volvió como empresario, modelo, vicepresidente junior, creo, algo así. ¡Oh! Entre pecho, ceja y oreja, muchachos. Un chingadaso enorme, ¿eh? Dijo, eso no se hace, mi amigo. Mira, está en un enorme jardín zen. Nunca lo había visto, ese pedo. Esta jugada, muchachos. Ahí va, ahí va. Ahí va esta jugada, muchachos. Chéquense. Manda a uno de sus secuaces. Pudo haber mandado a todos, a los... A los todos que están ahí. Pero mandó uno nada más porque es buena onda acá el samuráis. Se avienta pensando que iba a ser un trayazo así como para intentar derrocar a su jefe. Pero chéquense, esta jugada la pisa. Con el nuevo pie levanta. La pone hasta atrás y le pega con el otro pie. Esa jugada, demonios. Esa jugada, demonios. Y regresaba y regresaba y regresaba y regresaba. ¿Cómo le hace? ¿Por qué sale hacia atrás la pelota? Yo estaba pensando en mi cerebro en llamas porque no entendía cómo chingadas salía para atrás la pelota. Pero ya después, gracias a la magia de la cámara lenta, muchachos, empecé a discernir cómo demonios hacer esa jugada que después dominé, muchachos. Quiero decirles que después dominé y la apliqué en la cancha. ¿Para qué? No lo sé. De verdad no tiene un uso práctico. A menos que quieres dar un pase para atrás y quitarte el portero. No sé. Pero se ve bien chula. ¿A poco no? ¿A poco? Otra vez nada más por el gusto de David. ¡Órale, perrín! Sáquese que... Qué bonito, muchachos. Qué bonito recordar. Y dale un... Otro villano que derrotamos con un balonazo acá en todo lo que es la panza, muchachos. Nada más que este güey lo aguantó mejor. Aunque siento que el balonazo estuvo más leve. Y fue suficiente para develar al verdadero villano detrás de esto, muchachos, que era un robot. No sabemos si estaba controlado por alguien más. Deberían de tener continuidad los chingados comerciales de Nike. Así que... Ah, por ejemplo, que los actuales continuaran estas historias estaría... Mira. Chulo. Chulo de bonito. ¡Amonos, Davids! Recuperamos. ¡Bum! Davids y no sé quién más. Los únicos que sobrevivieron a esta misión. Los demás se quedaron ahí de adentro explotando, muchachos. Y ahí terminaba NikeFootball.com. Les digo, o sea, simplemente era presumir, muchachos. Los balones, los zapatos a los jugadores. Todo, muchachos. Todo para que compres, demonios. El comercial muy bueno. Uno de los mejores. Ya obviamente ya estamos más pegados para acá. Ya dejamos un poquito los noventas y eso. Y ya estamos más pegaditos para acá. Aunque ya es viejón, ¿eh? Creo que es como del 2010, algo así. Vamos a verlo, vamos a ver. ¡Párate, carnal! ¡Vámonos! ¿Tú le tiras? Simón, Simón, Simón. Yo le doy, yo le doy. ¡Órale! ¡Gol, demonios! ¡Eso! ¿Qué onda? Te están viendo, ¿eh? Te están checando. ¿Cómo se llamaba ese sujeto? Wenger. Arsene Wenger. Creo que sí. ¿O Wenger? Ese señor, demonios. Es el que andaba ahí. Andan checando, ¿eh? ¿Qué onda? Bueno, ahí está tu uniforme. Yo creo que precisamente el comercial es muy bueno porque, pues, precisamente refleja tu sueño, güey. O sea, de que en algún punto llegaras así y dijeras, güey, la voy a romper en un pinche equipo chingón, ¿no? Es como de, güey, es un sueño llegar a ser profesional, güey. Ahora imagínense llegar a un equipo internacional, güey. Yo creo que por eso es tan bueno el comercial. Dice, este es tu lugar. ¡Órale, güey, vas! ¡Rífate, papi! ¡Rífate! ¡Chíngale, es todo tuyo, mijo! ¡Runi! Yo le hubiera jalado el... ¡Ah, me empujó, Runi! Hasta voy y se la quito al perro. ¡Te ves! No, mames, ¿es Te ves, no? Sí, abuelo de la pache. ¡Jala, jala, jala, jala la pelota! ¡Llégale! ¡Cúbrelo, chingate! ¿Ese es Cristiano? ¡No, mames! Mira, Cristiano me tiró. ¡Qué forno! Yo lo hubiera visto como un halago eso, pero aún así arde, ¿no? Arde un poquito que te digan, ¿qué pasó, chavo? ¡Mam, me venías a defender y te mandé a volar, güey! Así que échale más ganas, más entrenamiento, papi. Ahí creo que... Recuerdo una parte... Sí, sí. Recuerdo que te convertías en Messi por dos, tres segundos. ¡Dale! Chez Fábregas, mira. ¡Gole! ¡Eso, demonios! ¡Ey, tranquilo, muchacho, tranquilo! ¡Aja! ¡Aja la baraja, eh! Hace Comperes, me vuelvo estrella, firmo de todo y creo que ahí me ganó un poquito la emoción, muchachos. Y no me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y todavía le dice como, calma, tranquila, pues es parte del fútbol, soy una maldita estrella. Puedo firmar donde sea, caramba. ¡Órale, hijo de tu madre! Este es Materazzi, ¿no? Este sí. ¡Vale, papi! ¡Pum, Zlatan! ¿Qué pasó, mijo? Mira, te pelucé horrible. Te volteaba así como... ¡Chem! ¡Chingadera esta! Que no sé por qué, demonios, yo estaba defendiendo, déjame decirte. Yo soy delantero, al parecer. ¡Otra vez! Messi. Creo que era Messi. Su carrito, ¿qué pasó? ¡Oye, espérate! O sea, ya había ido a fiestas. Y estaba en la alfombra roja de tan nomás. Y andaba en mi carrito, güey. Andaba en mi Gremlin. ¡Vá, cala! Otra vez le repetí esa madre. Andaba en mi Gremlin 78. No me chingues. Es que es un clásico, güey. Eso es un clásico. Llega este compita. Y me dice... No manches, güey. Güey. También tú, güey. Cómprate un carro chido. Ya estás ganando bien, güey. Eres titular en el Arsenal, güey. ¿Sabes? No eres cualquier... ¡Miche! Hijo de vecino, güey. Mira. Esta persona viendo así como... Ay, me caes bien. Eso es un compo de tu familia. No quiero pensar. Ah, pues era tu tío. El que te estaba viendo. Yo pensé que era... Que era alguien. Un extraño, güey. ¡Rafa! ¿Cómo chingado está, Rafa? ¿Qué onda, mi Rafita? ¿Cómo salió? Salió como... Salió como de un chingón al principio. Trasbollan. Y ni esta. ¡Ronaldinho! ¡Demonios! ¡Ándale! Es que Rafa era cabrón. A ver. ¿Pero por qué Rafa siempre se lo llevan bien fácil, carajo? Si no era tan... Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? Hablando de Rafa, muchachos, andaba inventándole mentiras. ¡Ponte chingón, mijo! Ese diente cortesía de Rafa Márquez. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Estaba enfrente. Ahí está. ¡Ruth, Val, Mr. Roy! ¡La, la, 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 la! Mejor, muchachos. ¡Uf! Cerquita, papi. Ahí está Chiristiano. Chiristiano Ronaldo. Falta. Como en los viejos tiempos. Párate, carnal. Dale. Mira, Snyder te dio el balón, güey. Te dijo, güey. ¿Le das? ¿O queso? Venga. Y ahí va otra vez. Y se repite la historia, muchachos. Muy buen comercial. Muy bueno. Como les decía, te ponen los zapatos del protagonista y eso te hace sentir así. Te hacía sentir con el pinche ímpetu así de llegar a ser profesional. Como, ay, güey, ¿no? Hasta me emociono. ¿Quieres ser profesional ahorita? Muchachos, qué pinche viaje de nostalgia, demonios. Y todavía hay más. Muchos, muchos, muchos más, muchachos. Pero de aquí nos vamos a tardar cuatro horas haciendo un chingado video. Por lo pronto, esos son los que tengo muy presentes. Todavía falta el yoga bonito. Todavía falta las, las, este, la jaula. Está bajar esto muy bueno. Los actuales que también están ahí dos, dos, muchachos. Pero ya los veremos en otro video. Por lo pronto quedamos con estos. Yo siempre que veía estos videos quedaba muy hypeado para salir a jugar, muchachos. El fucho era mi vida en ese momento. Ahora ya no mucho. De hecho, todavía estaría bueno de repente ir a chutar un rato, ¿no? Pero antes, 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 no sé si en su caso era, era lo mismo. Pero era de que, pues, sábado, domingo, cosas así. Salías a jugar con los amigos. Te digo, y venías todo hypeado con estos comerciales. Y dices, venga, venga a rifarme, a sacar la casta y a rifarme como, 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 como Rooney lo haría. Como Cristiano Ronaldo lo haría. Era, era bastante chido, era bastante cool esta, esta época. Pero hasta aquí dejamos este video lleno de nostalgia. Espero que les haya gustado. Ahí comenten cualquier cosa y, este, recomiéndenme a otros comerciales. Incluso también nos faltan los de Adidas, que también tenían lo suyo y estaban muy cabrones también. Pero siento que en cuestión de fama los de Nike se volvieron un poco, un poquito más grandes. Están ahí, 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 ¿no? Pero bueno, muchachos, este, espero que les haya gustado. Suscríbanse, este, recomienden el canal. Ahí chequen nuestras redes sociales, en TikTok y, este, estamos en Instagram también. Y, pues, ya, ahí iremos subiendo más cositas. Suscríbete, te recuerdo, porque luego, luego se te olvida, muchachos. Este, nos veremos en un próximo video. Ahí estamos. Eh, es, eh, también ustedes recomiendan cosas. Eh, es súper padre, muchachos. Ahí está, ahí está. Yo me retiro. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. 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 Bye.